Bien, desde el Hotel Parra, con Oscar Gasparotti y Lucas Inzico, hablamos, ¿no?, del referente de, cambiemos aquí por lo menos en la provincia de Santa Fe con el diputado nacional Lucas Inzico y que seguramente se estará postulando, decimos nosotros, para las próximas elecciones, pero están recorriendo la ciudad, algo importantísimo, ¿no? Y luego de lo que nosotros hablamos fuera de cámara, algo importante después de lo que fueron las precipitaciones que se vivieron en la ciudad y que azotaron, de alguna manera, a gran parte de vos, sectores de la ciudad. Bueno, bienvenidos a la ciudad nuevamente. Bueno, gracias, gracias por estar aquí. Sí, hoy recibiendo a un amigo, Lucas Inzico, diputado nacional, que, por supuesto, él ya te va a contar de sus intenciones. Lo hemos llevado a recorrer la ciudad, a recorrer alguna empresa, algunos barrios, también, como vos sabés, el desorden que ha dejado un poquito estas precipitaciones. Y, bueno, alguna de las cositas que yo también estuve viendo en el último día, que es una enciclovía vegetalia rota, con muchos problemas, que queremos que no ocurra más en nuestra ciudad, ¿no? Queremos que en esta Rafaela moderna que se viene, hacia el 2019, donde nos estamos postulando para la intendencia, queremos que se hagan obras, pero que se hagan bien, que las obras las tenemos que hacer una vez y para siempre. Es la idea, ¿no? Bueno, y en este caso, bueno, justamente la ciclovía, si bien se está arreglando, todavía falta mucho por terminar, ¿no? Aprovecho, bueno, diputado, el gusto de que esté aquí en la ciudad y que podamos dialogar, ¿no? ¿Cómo encontró la ciudad? ¿Cómo lo recibió usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que es un gusto estar acompañando a amigos como Oscar y siempre, digamos, trabajando para estar cerca, cerca de la gente, cerca de los vecinos. No lo hacemos solamente los días que nos toca salir a timbrear, como ya es costumbre en Cambiemos, sino que estamos permanentemente en contacto con la gente, quienes tenemos alguna responsabilidad de gestión o quienes estamos ocupando alguna banca o tenemos la responsabilidad de ser dirigentes o referentes de un espacio político muy importante como es Cambiemos hoy, permanentemente en contacto con los vecinos, recorremos, hablamos, con los pequeños y medianos empresarios, con la gente de los barrios. Hoy, como te decía recién Oscar, estuvimos en un frigorífico, estuvimos recorriendo barrio Jardín, estuvimos viendo varios lugares de la ciudad y es una ciudad muy importante, que tiene un potencial enorme y que nos gustaría hacer también una contribución para que ese potencial pueda desarrollarse, pueda crecer más en términos de obras, de infraestructura, de impulsar la industria, impulsar el comercio. Hay mucho por hacer y ese es el gran desafío que tenemos desde Cambiemos. El primer golpe de vista, ¿cuál fue? Antes de pasar a otros temas claves, ¿no? Pero, ¿cuál fue su primer golpe de vista respecto a cómo encontró a Rafael? Lo que te decía, es una ciudad que está bien, aparentemente, pero a medida que uno después empieza a mirar detalles y ve problemas de desagües, o ve que todavía falta un 40% en términos de instalación y de red de cloacas, o gente que no le llega gas, o problemas de salud, como estuvimos viendo en Barrio Jardín, con el SAMCO que no da abasto por cuestiones que no tienen personal suficiente o que no le llegan los medicamentos, en fin, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, no solamente limitarse a la zona céntrica, que está muy linda, que está muy cuidada, que está muy bien arreglada, pero, digamos, la gente está en todos lados, ¿no? Sí, sí. Otra es la infraestructura, hay cuestiones de infraestructura que se tienen que avanzar y se tienen que profundizar y se tienen que hacer definitivamente, y otra es la inseguridad. A ver, visitamos una empresa recién, una pequeña empresa, mediana empresa, que es de la zona, que es de aquí, que es un frigorífico, que le está yendo muy bien, que está a punto de abrir un nuevo local, que es más fuente de trabajo, que tiene muchas expectativas en el futuro, pero que en un año y medio le robaron ocho veces, y no tienen respuestas de las autoridades municipales ni provinciales. Es un tema la inseguridad en toda la provincia de Santa Fe y Rafaela no es la excepción. Bueno, en ese caso, en el tema de inseguridad, concuerdo, hay una situación que se ve muy agravada en la ciudad, que es la inseguridad, y, bueno, muchos tememos que Rafaela se potencia a Santa Fe o Rosario, bueno, ustedes sabrán de toda la ola de delitos que hubo desde el principio de año y que se trasladó hasta aquí. ¿Qué se podría hacer en cuanto a eso? En primer lugar, tener la decisión política clara y decidida de avanzar en la lucha contra la criminalidad. Y sobre todo, en los delitos graves, en los delitos violentos, que están íntimamente relacionados con el narcotráfico. De los delitos graves, de los delitos violentos que ocurren en la provincia de Santa Fe, entre un 65 y un 70% tienen que ver directamente con el narcotráfico. Hay que tener la voluntad política, hay que tener la decisión y el coraje de avanzar en contra del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Hoy no lo vemos desde las autoridades provinciales, sí desde las autoridades nacionales. Hay que ir por ese sendero. Bien, bien. Aprovio me voy a preguntarle algo que por ahí siempre nos consultan los oyentes. Es la Ruta 34. Más que nada el tramo que viene desde otro sector, Susana, casi el cruce de la Ruta 19. ¿Tiene novedades? ¿Cómo se está avanzando en eso? La Ruta 34 es una vieja deuda que tiene el Estado Nacional con Rafaela y con todas las localidades de la región. Desde hace muchísimos años, el gobierno del presidente Mauricio Macri se fijó un objetivo que es avanzar en esa obra. Se empezó la obra. Lamentablemente nos hemos encontrado en una situación crítica en términos económicos que ha obligado a ser un presupuesto mucho más restrictivo del que teníamos pensado. Pero algo que se ha acordado con otros sectores de la oposición y que se ve reflejado en este presupuesto, que acaba de tener reciente sanción en la Cámara de Senadores, es que las obras que tienen principio de ejecución se van a terminar. Quizás el grado de avance debe haberse ralentizado de algún modo, puede haberse demorado por una cuestión lógica del ingreso y de los flujos de los fondos, pero es una obra que el gobierno se comprometió a avanzar y lo va a terminar. ¿Cree que se puede avanzar y terminar año que viene o es una casi utopía para el 2020? La verdad que sería aventurado que yo ponga fechas, pero sí lo que te puedo transmitir con absoluta convicción y con total confianza es la decisión del gobierno del presidente Macri de avanzar en esa obra y en otras obras muy importantes para la provincia de Santa Fe. Hablar de plazos hoy, la verdad, no me animo porque tiene que ver mucho con esta restricción de presupuesto que tenemos. Y en cuanto a lo social, ¿se pone el foco para prevenir la ola del delito, para prevenir los otros casos de personas en situación muy grave, digamos, de situación de calle? Sí, claro que se pone el foco. Estamos hablando de que se acaba de sancionar un presupuesto que tiene casi el 70% de sus recursos que están destinados a inversión social. Estamos tratando de estar más cerca de quienes más lo necesitan en una situación que reconocemos es crítica. Es decir, acá no hablamos de un relato donde no existen los pobres o que no hay inflación o que se come con 6 pesos o que estamos mejor que en Alemania. No, en absoluto. Reconocemos totalmente la situación en que nos encontramos y asumimos el costo político de tomar las medidas que se están tomando. Sabemos que son medidas difíciles, complicadas, decididamente antidemagógicas, pero el presidente está dispuesto a tomar estas medidas asumiendo, insisto, el costo político y pensando siempre en el futuro de los argentinos. Estas medidas son los remedios que la Argentina necesita para salir de estas crisis cíclicas que cada 7 u 8 años nos azotan fuertemente. Bueno, yo, por último, preguntarle tal vez es algo que siempre se le pone el foco a la Nación, ¿no? El tema de la inflación, el tarifazo. ¿Cree que se puede mejorar? ¿Qué ocurrió con todo eso? ¿Cuál es su punto de vista? Mirá, después de las medidas importantes que se tomaron y que tienen que ver sobre todo con la macroeconomía en el año 2016, el arreglo con los holdouts, la salida del cepo, empezar un sinceramiento que era inevitable de las tarifas, porque tengamos en cuenta que todo el país federal estaba subsidiando al tercio más rico de la población que es el que vive en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer anillo del conurbano con los subsidios. Eso tenía que revisarse, tenía que revertirse, tenía que sincerarse el precio de las tarifas. Después de ese 2016 tuvimos un buen 2017 donde se creció casi al 3%, creció 2.9% la economía en el 2017. Entramos a un muy buen primer trimestre en este año con las inversiones arriba del 11%, con las exportaciones arriba del 18%, sobre todo las exportaciones industriales. En febrero de este año, si tomás el interanual, febrero del 2017, febrero del 2018, la economía había crecido 5.1%. La pobreza había bajado del 32% al 25%. El 25% sigue siendo una enormidad, es muchísimo, pero había bajado. Y después nos encontramos con algunos errores internos propios que hay que reconocerlo, pero también con una frente de tormenta muy fuerte del exterior que tiene que ver con la guerra comercial de Estados Unidos-China, la suba de las tasas en Estados Unidos, la devaluación en Brasil, el precio del petróleo que se fue a las nubes y nos agarró con una matriz energética absolutamente devastada. Bueno, fue un combo muy complicado que como el mismo presidente dijo, nos hizo entrar en una situación de tormenta, de crisis, que ahora afortunadamente se empieza a acalmar, el dólar empieza a bajar, la inflación empieza a ser controlada, pero bueno, es un camino muy finito, un camino que tiene altibajos, un camino que tiene avances y retrocesos. El desmanejo de muchísimos años no lo vamos a solucionar en dos o tres años, pero estamos confiados que estamos haciendo por el buen camino. Por último, se precandidatea para el año que viene, el gobernador, la gobernación. Estamos armando un gran equipo de trabajo en toda la provincia con un sector muy importante dentro de Cambiemos, dentro del PRO, que quiere generar una alternativa posible para la gobernación de la provincia. Me parece que es una oportunidad muy importante para hacerle una muy buena oferta electoral a todos los santafesinos, y para trabajar para que el cambio que llegó y que empezó a darse en el país a partir de diciembre del 2015 llegue definitivamente también a la provincia de Santa Fe, llegue a la ciudad de Rosario, llegue a Rafael, y llegue a las principales localidades de la provincia. Bueno, estamos trabajando para eso. Veremos, todavía faltan casi tres meses para el cierre de lista, pero estamos trabajando para hacerle la mejor oferta electoral a los santafesinos. ¿No va a haber internas, digamos, dentro de Cambiemos? Puede haberlas. No sabemos. Es cuestión, te digo, de sentarse, de charlar. Esto no es absolutamente en contra de nadie, sino es una alternativa distinta dentro del PRO, dentro de Cambiemos, y aspiramos a hacer un espacio amplio, plural, que contenga un montón de gente que quizás no se siente representada por otros sectores, pero siempre trabajando fundamentalmente para la reelección del presidente Macri y para que Cambiemos pueda gobernar la provincia de Santa Fe. Diputado Oscar Gasparotti, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.